Dios te bendiga en esta mañana. Dios bendiga a la iglesia Granby Church. A todos los hermanos que nos están viendo a través de esta plataforma. Les bendigo y un saludo de parte de mi esposa, de parte de mi familia. Gracias a Dios estamos muy bien. Gracias al Señor. Toda mi familia también está bien. Y nada, un saludo a todos los hermanos que nos ven allá en De los Mares, los que están viéndonos en Cuba. Un saludo a ellos que estuvimos conversando en estos días con ellos. La iglesia Granby Church les bendice. Estamos orando por todos los hermanos, los que están alrededor del mundo, los que están pasando por situaciones difíciles a través de esta pandemia, a través de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Un saludo de parte del Pastor James, la Pastora Debbie. Un saludo de parte de toda la congregación. Y ahora me dirijo a los hermanos de la congregación. Saludos a ustedes que sé que están en su casita, pero están en sintonía. De esta mañana, están en sintonía a través de Facebook, a través de YouTube también. Así que estamos contentos porque Dios nos permite por lo menos llegar hasta sus hogares. Yo sé que esto pronto va a pasar y nos vamos a estar reuniendo nuevamente. Vamos a estar abrazándonos y vamos a estar dándonos un saludo grande, un saludo hermoso, porque eso es lo que cada uno de los que estamos aquí, los que estamos a través de este medio, también queremos hacer. Queremos saludarlo y abrazarlo y que ustedes sientan esa coinonía, ese abrazo fraternal, ese abrazo de hermanos que tanto lo deseamos, porque yo sé que hay muchos de ustedes que están deseando ese gran abrazo. Así que les bendigo. Este es su pastor, Pastor José Martínez. Y un saludo a todo ese grupo grande. Gloria al Señor del grupo Génesis de nuestra iglesia, el grupo hispano, que yo sé que también nos están viendo y que están ahí para recibir una palabra de fe, una palabra de esperanza. Hay algo que está ocurriendo en estos días, ocurre mucho durante todo este encierro y es que muchas veces cuando entendemos que nuestras fuerzas se nos están acabando, ocurre lo que se llama el desánimo. El desánimo no es otra cosa que sentirte agobiado, cansado y sin deseos de hacer nada, sin deseos de trabajar, sin deseos de continuar en una vida como la que estás llevando, porque pues los cambios han hecho que ya no seas el mismo o ya no desees seguir luchando como hasta ahora lo has hecho. La palabra es bien clara. Gloria al Señor. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él está dispuesto, el Señor Jesús dispuesto a darte la fortaleza. Él la pidió en momentos difíciles, cuando estuvo allí en el Gexemaní, estuvo allí orando en agonía, dice la palabra, y tuvieron que los ángeles venían a darle fuerzas. Mire, quién, si él pidió fuerzas, cuánto más nosotros que lo necesitamos en este momento. Él no te da la fuerza, ya la fuerza es alcanzado, la fuerza es el que no tiene. Él te da la fuerza que tú tal vez no esperas. En ese momento él te va a dar la fortaleza, te va a dar una fuerza extraordinaria, la fuerza como la del búfalo, gloria al Señor, te va a dar fuerza para que te eleves como el águila, que te eleves hacia allá las montañas, que logres, gloria al Señor, sentirte libre en este momento de dificultad, en este momento de desolación y este momento de desánimo. El desánimo, hay formas de vencer el desánimo, amados. Hay unas manifestaciones que muestran el desánimo en cada uno de nosotros. Número uno, cuando estamos desanimados, ya hemos perdido toda motivación. ¿Para qué? Para seguir hacia adelante. Cuando perdemos toda motivación, ya no nos desea inclusive de trabajar. Los que tienen que trabajar, tienen que hacerlo, pero no da deseo. ¿Por qué? Porque estamos en un cierre que no esperábamos. Tenemos un diminutivo virus que jamás pensábamos, ¿verdad? Que nos iba a atacar de la forma en que lo está haciendo. Pero yo sé que todo esto va a llegar a su final, gloria al Señor, y va a llegar el momento donde, como dije al principio, nos podamos abrazar. La montaña tal vez te parece demasiado empinada. ¿Crees que no la puedes cruzar, no la puedes subir? El valle te parece bien oscuro. No ves una luz al final del camino. No ves algo que te pueda indicar y decirte a ti hasta cuándo. Pero déjame decirte que Dios tiene promesas para ti y para mí. Y esas promesas se hacen latentes, se hacen vivas en este momento para que tú puedas alcanzar la victoria. Gloria al Señor. El libro de los Salmos nos llena de promesas. Él es el alfarero. Él es la bendición. Oh, gloria al Señor. La vida también te dice que Él es nuestra fuerza en momentos difíciles. La vida dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Ese es el deseo de cada creyente. De poder expresar cuánto más anhelamos al Señor y poder vernos cara a cara nuevamente y poder abrazarnos con nuestros hermanos. Gloria al Señor. Y poder cantar y alabar y adorar al Señor juntos. Ese es nuestro deseo. Pero ahora mismo estamos en una situación que tal vez sientes el desánimo que te acapara, que te que te inyecta y que no encuentras cómo salir de él. Tanto así que te obliga inclusive a pasar por una depresión, porque una cosa te lleva a la otra. Pero Dios es real. Todos pasamos por desánimos en momentos dados. Pero hoy tengo una palabra para ti. Muchas veces, amados. Las cosas que hacemos en la vida dependen de un ánimo con que las hacemos. Si tú te enfrascas y solamente miras. Y te dedicas a mirar solamente lo negativo de esta situación. Entonces te vas a desanimar. Los medios noticiosos tal vez nos alertan o nos dicen lo que está pasando, pero a la misma vez también te hacen presión. ¿Para qué? Para que tú entiendas que necesitas a Dios. ¿Por qué? Porque la realidad es que el medio noticioso no te puede sanar, no te puede libertar de esta situación en la que tú te encuentras. Por eso digo que a nivel mundial todo esto está pasando. No solamente te está pasando a ti. No solamente me está pasando a mí. Cuando tenemos deseo de salir, de salir, de poder ver gente, de poder llegar a las tiendas, de poder hacer cuantas cosas. Si no podemos, porque eso nos impide. Cuando usted está animado, amados, y está motivado, usted logra hacer cosas grandes. Lo hace con alegría, lo hace con gozo, lo hace con mucha motivación. Ahora, qué difícil es caminar en el Señor cuando viene el desánimo a nuestras vidas. Lo vemos todo como una carga. Y empezamos todo a criticarlo. Perdón. Empezamos a criticar todo. Y estoy tosiendo. Usted no tiene que irse porque yo tosí, porque ahora todo el mundo tose y todo el mundo arranca. Y hago este paréntesis para que usted se ría, porque la realidad es que ahora si usted tose al lado de alguien, todo el mundo se desaparece. Pero la realidad es que empezamos a criticar. Empezamos a mirar las cosas de otro punto de vista. Queremos arreglarlo todo a nuestra forma, a nuestro deseo, a lo que nosotros queremos. Pero la realidad no es así. Dios tiene un plan y un propósito para usted y para mí, el cual tiene que cumplir. Pero a veces tiene que utilizarlo usted y tiene que utilizarme a mí para que ese plan se cumpla, para que se cumpla tal vez en otros o en usted mismo. Nadie le gustan los cambios. Los cambios a veces traen trastornos en las personas. Pero este es parte del cambio, amados. Ahora la tecnología nos ha cubierto hasta el punto que nos empuja a hacer las cosas y a poder reanimar nuevamente, o poder realizarnos o poder adiestrarnos. Aquellos que somos de la vieja escuela, gloria al Señor, que todavía se nos hace un poco difícil trabajar con la tecnología. Ahora nos empuja a hacer esto. Dios tiene un propósito con toda la cosa, amados. A veces uno piensa que Dios se ha olvidado de uno o Dios se ha olvidado de ti porque crees que todo esto no se va a acabar. Sí, amados, se va a acabar. Ten fe, la fe es la que nos impulsa. La vida dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Estamos esperando un momento glorioso para reunirnos y para darle de tal manera que podamos ver, su gloria. Pero cuando viene ese desánimo en nuestras vidas, ahí es donde entonces vemos todo, como dije, como una carga y es una sirena de una alarma que nos suena, nos indica que algo en nosotros está mal. Pero las escrituras Dios nos ordena esforzarnos en el Salmo 27, en el verso 11 al 14. Mira lo que dice la palabra. Señor, enséñame tu camino. Guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. El verso 13 dice lo siguiente hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Vamos a ver la bondad de Dios en todo esto, porque Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando cuánto estás sufriendo. Cuánto es tu dolor? Cuánto es tu desesperanza? Cuánto es tu desesperación? Dios le está mirando. Dios tiene control de todo. Él toma las cosas en sus manos para luego. Oh, gloria al Señor, sacar del limón limonada, sacar algo bueno de lo desesperante. Por eso. Te dice y te sigue diciendo si no hubieras creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y después te dice espera el Señor. Qué poco nosotros nos 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 aguantamos o nos desesperamos porque no sabemos esperar. No sabemos esperar. Queremos todo como un microondas, todo bien rápido, porque queremos que todo esto se acabe de la noche a la mañana. Cuando Dios tiene que cumplir su propósito de lo que está haciendo aquí en la tierra, como está renovándonos a nosotros, porque estamos en los hogares, estamos levantando altares, estamos haciendo cosas que no hacíamos antes, orando con nuestras familias, abrazando a nuestros hijos, abrazando a tu mamá, a tu papá, que tal vez en mucho tiempo no habías tenido ese toque especial con ellos. Yo te tengo que decir que Dios esto lo está haciendo para cumplir su propósito en ti y en tu familia. Abraza a tu hijo, abraza a tu esposa, a tu esposo, oh, abrázalo de tal manera que sientas el amor y el cariño de una manera especial para que note la diferencia. Cobra ánimo, espera en el Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón y espera al Señor. Amado, yo te tengo que decir que Cristo está a las puertas. Yo no puedo negar, gloria al Señor, que los juicios vienen sobre las naciones. Yo no puedo negar, gloria al Señor, que Él, ese Rey de Reyes, es el Señor de señores. Yo no puedo negar que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, que está a las puertas, como dice el tesalonicense. Gloria al Señor, al sonar esa gran trompeta. Aleluya, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos reuniremos en las nubes allí con Él. Gloria al Señor. Como dice el capítulo 22 de Apocalipsis, aleluya, cielo nuevo, tierra nueva, eso es lo que nos espera. Pero para poder llegar y disfrutar de esa eternidad, hasta la eternidad, tenemos que mantenernos firmes en la esperanza de que Dios está con nosotros, de que no estamos solos, de que Él pelea por ti, de que Él pelea por mí. Aleluya. Solamente tienes que creerle. Tal vez estás desesperado porque ahora mismo no tienes de ninguna manera, tal vez perdiste tu trabajo, no tienes el dinero, no tienes la finanza. Pero yo te digo que yo te puedo, yo te puedo regalar algo poderoso que a mí, aleluya, me regalaron hace casi ya 40 años y gloria al Señor. No me quejo, al contrario, le doy gracias a Dios por ese regalo divino que fue la salvación. Por eso la semana pasada estuvimos todos unidos, aleluya, celebrando la Pascua, celebrando también la muerte, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y también celebramos su resurrección. en vano sería esta palabra si Él no hubiese resucitado. Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti, por mí, por tu familia, por tus hijos, por tu trabajo. Él lo está haciendo, cuando Dios escogió a Josué para sustituir a Moisés como líder de los israelitas. Estas fueron algunas de las palabras en Josué capítulo 1, el verso 9. mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Él va a estar contigo. Él no te deja solo en tus momentos de dolor, en tus momentos de desánimo, porque el desánimo trae unas consecuencias. Trae unas consecuencias que te afectan a ti, te afectan a tus hijos, le afectan a tu esposo, a tu esposo. Inclusive, afectan hasta en tu trabajo. ¿Por qué? Porque hay miedo corriendo por las calles. Y el miedo te encierra, el miedo no te deja estar tranquilo. ¿Por qué? Porque no sabes qué te va a acontecer. Por eso yo te tengo que dar una palabra de esperanza y de fe. La vida dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario acercarse a Él y creer que Él le hay. Gloria al Señor, porque Él es galardonador de todos los que le buscan. Todos estamos buscando un momento de bendición. Todos estamos esperando el momento. Gloria al Señor, de gloria. Pero ese momento va a llegar. Oh, aleluya. Muchas veces Dios nos habla y nos dice arrepiéntete de tu pecado. Oh, levántate de donde caíste. Él tiene un escrito, un nombre nuevo para nosotros vendrán plaga, vendrá destrucción repentina. Todo eso viene sobre la tierra. La ida a venidera no te puedes escapar de eso a menos de que vengas hasta Jesucristo. Y yo no te estoy infrigiendo miedo en este momento. Al contrario, te estoy dando una voz de alerta para decirte que Cristo viene y viene ya. Aleluya. No puede decirte otra cosa. Ese es el mensaje claro que te tenemos que dar como iglesia en el día de hoy. Oh, aleluya. Tienes que prepararte para el momento. Tienes que estar preparado. Tienes que estar lleno de la presencia del Señor y dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida desde adentro hasta afuera. ¿Para qué? Para que ese hombre interior pueda salir y pueda alabar, pueda adorar, pueda glorificar su nombre. Y esta carne, este cuerpo mortal, gloria al Señor, sea, aleluya, tirado por tierra de tal manera que lo puedas pisar para que no, aleluya, te gobierne y no gobierne el pecado y no gobierne la maldad y no gobierne la malicia que el enemigo pone en tu mente. ¿Para qué? Para hacer mal a los hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, tú conviertes las cosas de mal, las conviertes a bien. Aleluya. Ese es el hijo de Dios. Nuestro Salvador, el rey que viene, el día rey que salva, el rey que transforma, que ahora está entrando en tu casa para transformarte, para cambiar tu vida, para sanar, aleluya, el que está enfermo, tal vez debilitado en una cama que no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque está a punto, aleluya, ¿de qué? De volar, aleluya, al cielo, porque ya le ha dicho al Señor, Señor, gracias, porque ahora soy salvo, porque ahora te pertenezco, pero aquellos que todavía no lo han hecho, es el momento de hacerlo ahora. Estás desesperado en tu cama, no sabes qué hacer, estás dolido, no has aceptado a Cristo todavía, ¿por qué? Porque, aleluya, le tienes miedo a lo que te puedan decir, le tienes miedo, tal vez, a salir de algunas amistades que te bloquean, que no te hacen feliz, o no te hacen caminar en este camino. Muchas veces has oído esta palabra donde hay un camino estrecho y un camino ancho, el camino estrecho, gloria al Señor, te va a llevar a la salvación, más el camino ancho, gloria al Señor, te va a llevar a la perdición. Quiero orar por ti en este momento. Padre, mira aquellos que aceptan a Cristo, perdona sus pecados, lávalos en tu sangre, límpialos de su maldad, escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero, mira aquellos que están enfermos a la distancia, no importa donde estén, que estén en una cama postrado, ahora mismo tal vez con el coronavirus, pero en este momento yo declaro salud sobre ellos, reprendo al devorador, reprendo todo poder del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. declaro salud total sobre ellos y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dios te bendiga y adelante en el Señor.